El dilema para la Iglesia, para los Obispos de México y el Papa Francisco no es entre matar o dejar morir a una mujer. El dilema está entre cuánto bien le podemos hacer al niño y a la mujer. La opción por la vida en una cultura de la muerte, dice el Papa Francisco, nos está llevando a muchos a tomar malas decisiones. Los legisladores que legislan para el bien común, los políticos que buscan el bien común, tienen que generar políticas para que tanto la mujer como el niño tenga un entorno donde se busque la vida, el desarrollo de los niños, de las personas en situaciones difíciles, donde el dilema pareciera nuevamente ser entre la muerte o el castigo al delincuente, y el castigo al delincuente, obviamente que tiene que haber reglas que regulen el abuso del poder o de situaciones controvertidas. La Iglesia siempre va a optar por la vida.